Música Los tenemos en nuestra lucha de estalar Una lucha sorpresa En primera instancia Les presentamos Adiós, brazos, radiadores Felicidades Primera noche Música 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 ¡Y arriba los rudos! ¡Culero! 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 ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Échalo! ¡Hágalo! ¡A verlos otra vez! ¡A verlos otra vez! ¡A ver si me sale! ¡No! ¡Pero nos van a hacer un adero! ¡A ver! ¡Ahí se vemos! ¡A ver! ¡Eh! ¡Ahí se vemos! ¡Bien! 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 ¡No puede! ¡No puede! ¡Ese cabrón comió herida! ¡Venga! ¡Venga que no tenemos medallas de oro porque no queremos! ¡Pregúntale, reverie! ¡Pregúntale! ¡No, no, no! ¡Pregúntale! ¡No! ¡No! ¡Viste viejo, que se me lo tanto ayudando! ¡Selta borracha, güey! ¡Selta borracha, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No siguen copiando la leyenda! ¡Esperate! ¡Salte tú, chingadera! ¡Eh, que se salga! ¡Salte! 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 ¡¿De caso, niños?! ¡Pregúntale! 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 ¡Que te salga este abril! ¡Salte! ¡Salte! ¡Chequiling! ¡Salen! 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 ¡Chíquenle! ¡Vale a tu pinche margarito! ¡Margarita es tu mamá! ¡Salen, za perro! ¡No manches, ya! ¡Ahí! 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 ¡Ya! 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 ¡Ayuda, gato! ¡Ayuda, gato! ¡Ayuda, gato! ¡Ay, no más! ¡Gato, gato, no! ¡En serio! ¡Es de verdad esto! ¡Gato, gato, gato! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No aguantes! ¡Ay, no! ¡Ya no aguanto! ¡Gato, aguanta! ¡Échale! ¡Sí, qué pones! ¡Sí, qué pones! ¡Échale! 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 ¿Ahora es diferente? ¡Ah, no, manito! ¡Ya la cambió, güey! ¡Ya no sirve! ¡Gato, ayúdame una así, güey! ¡Está más fácil esta! ¡No! ¡No, chiqui! ¡No! 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 ¡Métete! ¡No, manito! ¡No! ¡Métete! ¡No! ¡Métete! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Chaparrito! 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 ¡Llama a los reinos! ¡Argame de los reinos! ¡Rey, gato y abismo... ¡Pervo el revancho! vamos a hacer la revancha el aire si lo necesito vamos a hacer la revancha